¡Qué buena la son! Que yo siempre estoy continuamente tratando de olvidar. ¡Ay, qué pena! Es una expresión de afecto. Sí, sí. Pero además, regla, hay cosas imposibles de olvidar. Óigame, ¿usted sabe que no entendí muy bien eso de la selva? Te diré. Según la tradición, yo no sé si tú conoces nuestras tradiciones, a lo que se le da una vuelta es a la selva de la Habana Vieja en noviembre por la noche. Voy a tener que traer un diccionario para hablar con usted. ¿Cómo pasó la noche? La pasé. Imagínate, se me acabó el meprogamato. Me dieron las tantas sin poder pegar los ojos. ¿Verdad? ¡Liga! Mira quién está aquí. ¿Cómo estás, bombón? Oye, me enteré por casualidad que estabas aquí. Tienes que darle calorcito al nidito de nosotros. ¿Tú puedes creer que eso mismo le iba a decir ahora? Ah, mira, saqué las entradas para el concierto de Bam Bam. ¡Bombón! ¿Pero para qué vamos a ir hasta allá? Si eso lo ponen por televisión. ¡Bombón es lo mismo! ¡Bambán en vivo! Claro que no es lo mismo. En la casa lo vemos más cómodo. En chores, en sandalias, en bombón. ¿Qué piensa usted? ¿Me... ¿Regla? Ya que me piden mi opinión, te diré. Aurelio y yo hace... Discúlpeme, discúlpeme, me ha matado ese recuerdo. Ay, gracias, mi niño. Aurelio y yo íbamos en el año 44 al Teatro Martín. A nosotros nos encantaba ver a esta señora, Celia Marabal y Candita Quintana. Ay, discúlpeme. No hay nada para mí más agradable que ver a los artistas en persona. ¿Tú ves? ¿Tú estás viendo? Claro. Pero fíjate de qué fecha te habla ella. Imagínate tú, mi amor, en esa época no existía el video. Claro. Además, no, 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 yo estoy muy ocupada, bombón. Yo tengo que ir a mi gimnasio de mi profesor Peña. Tengo que caminar y recorrer por las mañanas. Sí, sí, no, claro, sí, no, recorres tres kilómetros, yo lo sé. ¿Estás molesto? No, no, es que estoy molesto, es que a él le encanta contarle a todo el mundo lo que hace por las mañanas. Es más, dale, vamos echando, que tengo tremendo eso de... de tomar café. Sí, vamos, vamos. Oye, no te brindo café porque la cocina de aquí no calienta. No se preocupe, es rejita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, mi vieja. Adiós, mi linda. Es un petardo esta niña, un petardo. ¡Milagro! ¿A qué hora yo voy a desayunar? A paso que voy voy a desayunar a las doce, voy a almorzar a las seis. Y a las nueve se va a dormir, ya está. A dormir. Ay, qué sueño. Cada vez que me acuerdo las cosas que me ha dicho esa jovencita. ¿Qué jovencita? Cristina, chica. Al paso que va, va a regresar a la primaria. Qué bueno. Se nos alertó a todos los encargados de estos inmuebles sobre actividades ilícitas. ¿Y? ¿Tú no eres masajista? Bueno, sí, usted lo sabe. Pero tienes vínculo laboral. Yo trabajo en una poliquímica, ¿por qué? Pero debes hacer tus cositas por ahí. Bueno, sí. Yo hago cantidad de cositas. No me gustan los chistecitos. Bueno, le acabo de las cositas que yo hago, fue usted. ¿Sabes a lo que me refiero, niño? Si usted supiera por mi madrecita que yo no acabo de entenderlo a usted. Me refiero a que des masajes a troche y moche. A troche y moche. ¿En qué apartamento viven esa gente? Porque yo no los conozco. Nunca le he dado masajes. Estoy perdiendo la paciencia. Pues si usted está perdiendo la paciencia, yo no la voy a ayudar a buscarla. Porque yo soy fisioterapeuta, no psicólogo. ¿Qué le parece? No, no. La Guajira Junior está tranquila en estos días, por tuerte. Tiene la cocina tupida, pero... Hoy, o el come, va a destupírsela. Y... Yo quería hablar... Ay, chica, tengo un hambre. ¿Era eso? Ay, si tú sabes que Basilio siempre me tira abastecida. No es eso. Claro. La depresión con el estómago pegado al espinazo es más difícil de esto. Angélica, vieja. Está bombo. Óyeme, que es la monstruosa de Cristina, así que le ha dado por decir constantemente, constantemente que yo estoy vieja y restregándome en la cara a lo jovencita que es ella. ¿Jóven? ¿Ella? No lo es. Ay, por favor, regla. Tú sabes la cantidad de años que yo llevo viviendo en el escaparate. Y si mal no recuerdo, ella tenía un novio, albañil, que ayudó a construir el aval alibre. Pero qué descarada. Sin embargo, tú, que seguramente tuviste un novio, albañil, que ayudó a construir el centro gallego. Te ve tan linda. Ah, porque cuando nosotros pasamos otra vida, el tiempo se detiene y nos hace estrago en nuestras apariencias. ¿Comprendo? Ah, sí, 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 pero de todas maneras, ay, chica, a mí me gustaría tanto leer esto que tú escribiste. Préstamelo. Ay, pero ¿para qué, regla? ¿Para qué? Qué abuelo que le cuento. Yo no estaba perdida. Dile al niño que vive en tu apartamento. Ay, 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 Osiris, usted me está confundiendo con Rosita, la de 108. Yo no tengo niños y yo hablo de tu marido. Ay, pues mire, yo soy soltera, así que sigue confundida. No me gustan los juegos de palabras. Hablé con el masajista y fue bastante impertinente. Y venga, ¿a quién le dijo usted que él duerme en mi apartamento? Todo el mundo sabe, chica, que tú tienes relaciones con él, aunque sea soltera. Bueno, pero no, 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 pero él, él no duerme ahí. Yo le he visto salir a las siete de la mañana de tu apartamento, chica. Es verdad, sí, es verdad, pero él se queda por las noches, pero no duerme. Yo necesito un tratamiento para combatir el estrés y él me lo tiene que dar en la madrugada. Bueno, 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 bueno. Pero tú le dices que si él sigue dando masajes en este edificio, tiene que traer licencia. Sí, 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 está bien. Bueno, bueno, la dejo, que tengo que dejar el paquete para visitar a las viejitas de ella. Chao. Oiga, ¿y ella está malita? No, 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 no. Es que tengo que hablar con bienvenido para que arregle la pielera de mi cama. ¿Y quién es bienvenido? Un carpintero que le está destupiendo la cocina a Milagros. Milagros tiene la cocina mala y yo la cama. Y es justo ahí donde combato el estrés de madrugada. Chao. Bienvenido. Usted tiene amigas en la Academia de Ciencias. Hay muchas cosas de mi vida que tú desconoces, Cristina. Sí, ya veo. ¿Y de qué se trata? Del momento en que una empieza a envejecer. Ay, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo, mi vieja? Nada, mi bebita, nada. Pero algún día llegará este momento para ti. Y es bueno que estés preparada, digo, pensé yo. Ella lo escribió cuando estaba casada con uno de los albañiles que construyó el hotel Avala Libre. ¿Quieres que te lea algunos párrafos? Ay, sí, sí, a ver si me refresco del encuentro que tuve con la entrometida esa. Bueno, mira, aquí dice, uno de los síntomas es cuando siendo mujer eres capaz de decirle que sí a un hombre sin remordimiento. Ay, qué gracioso. Qué graciosísimo, graciosísimo. Mira, otro, otro. Cuando haces ejercicios y se lo cuentan a todo el mundo. Ay, qué cómico. Cómico. Cuando hay medicina en tu mesita de noche. Ay, qué horror. Qué horror. Otro, mira, cuando prefieres ver un concierto en la tele en lugar de ir a verlo en vivo. Eh, reglita, nos está haciendo la visita, qué bueno. ¿Qué tal? Bonpon, mira, aquí te traje tu meprogamato y la cremita para las fricciones de las piernas que me mandaste a... Bonpon, ¿qué pasa? Oye, por fin vamos a ver el concierto de los jambán en vivo o lo vamos a tener que ver por televisión. Zandunguera, que te vas por encima del nivel. Zandunguera. Buenas. Ay, bienvenido. Qué alegría que todavía esté aquí porque necesito que me haga un trabajito en la cama. Oígame, estoy más codiciado que el aceite. Quiero decirle que para eso tampoco tengo licencia. Y de aquí no se mueve nadie hasta que no me enseñe la licencia. ¿Y esto qué es? Déjame ver el índice, déjame ver a mí. Sí, sí, es una licencia. A nombre de bienvenido bueno. Licencia número 480515. Electricista, plomero, carpintero y peluquero. Mira tú, vecino de la calle Hornos, 511, esquina a vapor. Oye, esta casa va a coger candela. Ay, bienven, bienven. Recoja su licencia y vamos para mi casa. Venga conmigo. Espérate, 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 espérate. Gracias, gracias. Mira, buen come. Chao, chao. Ay, qué frío. Ay, pero ¿y qué es lo que pasa aquí? No, mi vida, que ha refrescado si Riviera dijo anoche que había un cambio de tiempo. Vete, vete. Ay, tú siempre con tanto apuro. Otro día ven con más tiempo. Ya no puede haber una explicación para todo. En esta vida no puede haber una explicación para todo. Buena la sal.